El Máster Jorge de Marchi es el presidente de la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF. Nos da el balance de este mes de julio. Intenso, mucho trabajo, muchos exámenes, muchos cursos, muchas capacitaciones y mucho trabajo para la Copa del Mundo que es lo que nos espera inmediatamente. ¿Por dónde anduvieron? Toda la provincia, toda la costa del Uruguay, toda la costa del río Paraná, todo el centro de la provincia, en el sur, ahora Esquina, Sauce, Mocoretá. Muy largo, muy intenso, muchos kilómetros, pocas horas de sueño, mucho trabajo y mucha tensión porque la ruta te tensiona. Pero bueno, la asociación demanda esto. Son muchas escuelas, son más de 40 localidades, más otras micro regiones y hay localidades donde tienen hasta 5 filiales. Y hay que cumplir con todas las actividades que están establecidas en el calendario oficial del año. ¿Qué espera de estos alumnos, Máster? Y bueno, esta es una comunidad grande. Nosotros somos como asociación una de las más grandes del mundo. Porque hay otras que son muy grandes, pero porque se juntan muchos maestros y forman federaciones y organizaciones grandes. Pero acá hay un solo maestro, acá me toca liderar un grupo de más de 300 instructores y son en Corrientes, en toda la provincia y capital, 152 escuelas. Después hay 15 filiales en el Chaco, en la provincia del Chaco. Tengo escuelas en Misiones, en el sur. Tengo gente en Paraguay, en Brasil, en Misiones. Y hay que atender todo, así que es muy grande. ¿Qué le dice a sus alumnos? Que no aflojen, que no se queden, que se pongan metas. Que la vida es el día a día, que cuando nos quedamos no tiene sentido, que tengan proyectos. Nosotros tenemos muchos proyectos en el taekwondo, el taekwondo te ofrece eso. Y bueno, y es lo que nos mantiene vivos. Nos aleja de todo lo tóxico que hay, de todo lo contaminado que está, de todos los problemas que hay. El taekwondo es una linda herramienta para distraer tu vida, hacer una vida saludable, conocer gente, construir puentes. Amistades, vínculos, deporte, familia, salud. Cuestiones que tienen que ver con el deporte, con lo social y con lo cultural.